¡Alto! 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 Estamos tratando de ofrecer a hablar con los papás, de que nos ayuden en esta etapa, estos dos meses, porque las cuentas siguen corriendo, sueldo de maestras, rentas, como dijo la maestra. En este caso, para no cerrar las estancias, nos están apoyando, en mi caso, los papás, con la alimentación o con algún apoyo que nos están dando, y solo es su cuota de corrupción que ellos están dando. Entonces, si realmente algunas oímos que están cerrando, esas que no van a abrir, hasta nueva regla de operación. En la mayoría que estamos acá, sí estamos abriendo, pero solo con el apoyo de los papás. Entonces, si realmente no vamos a sobrevivir ni uno ni dos meses, porque los gastos son mayores, casi casi a 30 mil pesos en cuanto a las estancias, de gastos al mes. Señor gobernador, la persona que esté al frente de esto, solo queremos una respuesta. 26 papás viven conmigo todos los días, 8 horas. Ayer les hice todo esto, les hice saber lo que está pasando. Vieron papás que me dijeron, llegamos contigo hasta el final, María José. Ya sabemos que es triste, muy triste la situación, porque sabemos que hay papás que no lo pueden pagar. Tengo niños pecados, niños que me dio muchísimo coraje, porque tengo mucho coraje por dentro. Pero me estoy comportando a mi altura, porque simplemente se merecen muchísimas cosas más. Ese tipo de personas que no pueden seguir con un apoyo, que no pueden seguir con lo que pidieron cuando subieron a ese lugar, con lo que gritaron a los cuatro vientos que nos iban a ofrecer. Y ahí estuvimos. Pero bueno, ahora esperar qué es lo que pasa. Pero el día de hoy no nos vamos a ir de aquí. Ya lo trabajamos porque queremos una respuesta. Pues lo único que nos han comentado por parte de las autoridades es que no hay reglas de operación. A nivel nacional se ha tratado de solicitar información también a la Secretaría de Bienestar. Y no nos dan información. A nivel nacional se ha tratado de solicitar información.